La Plaza Mayor de Burgos La Plaza Mayor de Burgos fue mandada a construir por el rey Fernando III y el obispo don Mauricio en el año 1221. En sus orígenes fue concebida como lugar de concentración para el mercado de la ciudad y hoy cumple la función de centro administrativo y como lugar de ocio. En ella está el ayuntamiento que fue construido en el año 1230. También se halla en ella la estatua de Carlos I que fue levantada en homenaje a este rey. La Plaza Mayor de Burgos La Plaza Mayor de Burgos